La Pobre No Pudo Ir El Vestido No Servía María Se Puso Brava Esto Yo No Lo Soporto La Modista Me Engañó Me Dejó El Vestido Corto Francisco Hombre Celoso Él No La Lleva A Bailar No Te Puede Presentar Con El Vestido Tan Corto Cámbiate María El Vestido Corto No Te Llevo Al Malecón Con El Vestido Tan Corto Cámbiate María El Vestido Corto Ahora El Barrio Está Encendido Con Tu Vestidito Corto Cámbiate María El Vestido Corto No Te Llevo Al Cabaret Con El Vestido Tan Corto Cámbiate María El Vestido Corto Cámbiate María Gracias por ver el video. ¡Cámbiate María, el vestido corto!